Ven a llevar el marcador, vosotros 20 puntos, los otros 35. Gana, volvéis al sitio. Venga, eh, para, Rafa. Fuera, fuera, para, que no toquéis. Anguita, quieto, yo. Marcador, cada uno a su sitio. No, no se mueve el marcador. E, no se mueve, no se mueve el marcador, ¿vale? Por favor, yo soy el que tiene que decir cuando se cambia el marcador. Equilibrio de Superman. Equilibrio de Superman, cinco. ¡Venga, rápido, volvemos! ¡Venga, rápido, rápido, volvemos! Equilibrio, equilibrio de flamenco, equilibrio de flamenco. ¡Caballo! ¡Venga, rápido, 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 rápido Tenemos que agradecerle a Juanma del Equipo IMPAR, ¿es IMPAR o PAR? ¡IMPAR! 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 Juanma es del PAR, ¿no? Juanma del PAR y Carmen del IMPAR en el empate. Se han equivocado, no han hecho ciclitos de la reina. Si hubiese hecho ciclitos de la reina, no hay nadie. ¡Volvéis a los sitios! ¡Volvéis a los sitios! ¡Volvéis a los sitios! ¡Volvéis a los sitios! ¡Volvéis a los sitios equilibrio de Superman! ¡Tres! ¡Gana de nuevo equipo PAN! ¡Gana de nuevo equipo PAN! Lo han hecho muy bien, envidia, envidia Alba, no será del Barça, y bueno, volvemos cada uno al marcador, marcador, cada uno a sus marcadores donde le toque, cada uno a sus marcadores donde le toque, bien, equilibrio de flamenco, cada uno a donde le toque, bien, cada uno a donde le toque, ¿sabéis dónde estáis o no? Venga, vamos, equilibrio, equilibrio de flamenco, he dicho o no, y Aro. ¡Esto vale 40 puntos si gana equipo PAN! ¡Gana! ¡Venga, vamos! Cuando le toque, ¿se dacja? ¡Vamos, ig 많이! ¡Ay, me salgo de soltar! ¡Vamos, Gohan, gohan! ¡Venga, vamos! ¡Gracias!